Ya está hora de la tarde, la fiesta y la música están a punto de tomar las calles de Zaragoza y en pleno centro son las charangas de Interpeñas las que se concentran para empezar un auténtico maratón. Dani de Castro. Sí, ya podemos oír a las charangas de fondo ensayando, se recupera este maratón de charangas. Sergio, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál va a ser ese recorrido que van a poder ver los zaragozanos? Pues salimos de Plaza Aragón, bajaremos Paso Independencia, Calle Coso, cogeremos Calle Alfonso a terminar en la Plaza de la Justicia. ¿Y por qué habéis recuperado este maratón de charangas? Bueno, porque creo que es una tradición muy nuestra de los peñistas y es algo que tiene que estar sin duda en el programa de la fiesta del Pilar. Este año estáis sin lugar físico, sin pabellón. ¿Cómo estáis viviendo las fiestas? ¿Se viven de una manera diferente? Bueno, estamos sin un espacio grande en el que reunirnos, pero seguimos teniendo nuestros locales, seguimos teniendo las calles, nuestros barrios, que es nuestra zona de confort y bueno, las disfrutamos igualmente. Al final lo importante es poderse juntar con otras peñas, compartir, de eso se trata las fiestas del Pilar. Bueno, efectivamente, son días de reunirte con gente que durante todo el año quizás te ves poco y bueno, hay que aprovechar, da igual donde sea o repetir, un espacio grande o las calles o los locales de las peñas. Bueno, que vaya muy bien esta recuperación del maratón de charangas. La fiesta está en la calle, la música está en la calle y nosotros disfrutándola con ellos.